hola bienvenidos una vez más a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta el día de hoy voy a preparar unos chayotes rellenos de queso y les voy a enseñar todos los ingredientes y la preparación estos son todos los ingredientes aquí tengo tomates chayotes sazonador pimienta chile de árbol sal harina cebolla queso y también huevos aquí tengo una olla con agua voy a poner los chayotes a cocer por unos 10 minutos bueno esto ya está listo miren ahora voy a comenzar a cortar los chayotes lo voy a cortar muy delgaditos ahora voy a comenzar a batir los huevos y comienzo a cortar también el queso me pueden poner el queso que sea también el queso fresco a los chayotes miren le hago así con el tenedor para que no se caiga el queso cuando lo estoy empanizando y le voy a poner también harina encima miren para que el huevo se quede pegado en los chayotes ahora lo voy a sumergir en el huevo que batí en un sartén miren voy a poner el aceite mucho aceite que esté bien caliente para ponerlo aquí lo voy a dejar por un minuto en cada lado con fuego lento para que no se queme el huevo y lo pongo también en una servilleta miel de papel aquí la licuadora voy a poner ya el agua para hacer la salsa me gusta hacer una salsa y que quede un poquito picosita le pongo unos chiles miren aquí un sartén no le pongo aceite la pura salsa pongo esto voy a dejar que herva para poner los chayotes ya que está hirviendo miren voy a poner los chayotes ya empanizados con mucho cuidado para que no se le caiga el huevo esto lo dejé por unos 5 minutos y ahora lo voy a servir y les voy a enseñar cómo me quedaron bueno hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado si les gustó pues regálenme un like también no se les no se les olvide suscribirse a mi canal en la descripción aquí les dejo todos los ingredientes en español y en inglés y también el link de mis redes sociales bueno y hasta aquí que dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima bye bye